Queremos que marques un día importante en el calendario, el 7 de diciembre, o como vamos a llamarlo desde ahora, 7D. La D es de diciembre, pero también podría ser de diversidad y democracia. Ese día, después de tres años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra, por fin, en vigencia, uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales, el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión. Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009, el Poder Legislativo aprobó una nueva Ley de Medios, con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza la antigua creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¡Tres años! Sí, tres años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces, evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios. Y dispone, justamente en el artículo 161, que los que no se ajusten a lo fijado, comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación. Pero, nobleza obliga. Tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen al AFCA como Autoridad de Control de Sector y de Aplicación de la Ley, salvo el Grupo Clarín. Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar, como máximo en el país, 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y el Grupo Clarín, ¿cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí, escuchaste bien. Más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los meses, varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Sí, adiviná, solo quedó el Grupo Clarín. Y entonces, el 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre, el 7D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después, sí, tres años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al AFSCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación. Se niega a cumplir con la ley. De esta forma, el Grupo Clarín ignora a los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer al AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace tres años. Y al Judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema. Pero, ¿puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no. Por eso, si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley, a nuevos titulares, quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino. El Estado argentino no va a expropiar medios de comunicación. El Estado argentino no va a estatizar medios de comunicación. El Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información en los medios de comunicación en la República Argentina. 7 de diciembre, de diversidad, de democracia.